El ébano, de vez en cuando también me van a decir, pero ahí no, ahí no funciona, ahí funciona nomás, puro chiste chingón, chiste chiste bueno, chiste bonito. Yo con los ojos cinturón, ¿verdad? Póngase el cinturón, por favor. Ajá, en el ecos. Yo aquí no, no hay que, no hay que. Tiene que haber, pilo. Vete para que te acuerdes de todos los saludos, güey. Ya estamos transmitiendo el Face tuyo. ¿Los naranjitas? Sí, una bolsa. ¿Me bajo a tres? No. Sí, bájate, pilo, para que se vea, pilo. ¿Ombligonas, pilo? Sí, una bolsa. Sí, porque si no son ombligonas, pues no van a creer que son de Montanarela. Una bolsa de naranja. ¿Ombligona? Una bolsa de naranja que tengan ombligo. ¿A dónde lo ponemos? Aquí. ¿Cuánto? 60 pesos. ¿Cuánto? 60. Oiga, mielesita de enjambre. Sí, tiene mielesita de enjambre. ¿Sí, sí hay? Sí. A mí te lo puedo, ya puedo. No tiene mielesita de enjambre que diga a pilo. ¿Puedo ver? No tiene mielesita de enjambre que diga que las compras, de calabaza. ¿Qué es una de estas? No, pero tú, pero es una de estas. ¿Cuánto más una de estas? ¿Eso vale 80? Ay, pues no, mire, yo creí que me quedan 100. Porque que vienen aquí, que me quedan 100. Oye, Javier. No va a sobrar más. Claro. Oye, Javier. No, hombre, sí. Cómprate un dulce de calabaza, güey. Ah, un dulce de calabaza. ¿No te gusta el escamote? ¿No te gusta el dulce de calabaza? ¿No te gusta el dulce de calabaza? Sí, güey, güey, güey. ¡A ver, Javier! ¿Qué es eso? Ándale. ¿Qué es eso? 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 Mira, te quiso ver comprando más uno o por qué? Porque si quiere aquel amigo que va también atrás, mira. Pero a este güey le gustan de camote, güey. Ah, qué la fregada. Lleva para acá. Complicona, Pilo. Dile que te regale una, la más grande. A ver, ¿cuál es la más grande acá, Pilo? ¿Qué está? ¿Qué está? Nomás que fíjense que entre más grandes tienen menos jugo. Ah, sí. Yo conocí señoras que amamantaban niños y están flaquísimos. Jajajaja. Es para todos. Ah, muchas gracias, mira. Y nos regalaron naranjas para todos. Estaban más gordos los que él. Ándale, qué bueno. Claro, qué bueno. Tienen más gordos. Tienen más gordos. Tienen más gordos. Miren. Como decía al final, no quiero tener amigos. No lo vas. Tranquilo, para que invites a la raza que vengan a comprar aquí cuando anden en el Montemorelos. Andele, no hombre, venganse aquí, ¿cómo se llama el negocio este? Jugos el puente, jugos el puente Jugos el puente, jugos el puente Nomás tengan cuidado cuando pasen el puente porque no se mira Ya lo quitaron Andele, ya lo quitaron No, está muy bueno aquí el asunto Porque aparte de lo que compre uno, regalan algo No, está muy bien Te trajiste la chichona más grandota No, es que a la otra le noté menos jugo Tiene más esta Así es cuando estabas chiquito, ¿no, Pilo? Que los niños chiquitos, la chicha más grande tenía menos leche No, el asunto es que una vez un pelado Lo digo que un amigo, porque para no decir yo Que le daba mucha atendación con los pechos Con los pechos Entonces Ya estoy en la casa Ándale, ahorita, ahorita Ya voy para allá para que hables, aquí está la manta Ya me dices donde el paso Y paso primero y contigo A ver que se lo usa ahí, Miguel, ahí ahorita Para que lo diga Habla, mi hijita, porque ya voy aquí en Allende Eh, güey, déjame un tantito dulce Ya, güey, déjame un tantito dulce Ya, güey, déjame un tantito dulce Ya, güey, déjame un tantito dulce Échale, pilo Ándale, no, hombre, porque me acordé ahorita De que por lo del tamaño de la naranja Que parecen pechos grandes también Y había un amigo que le daba mucha tentación Con los pechos Hoy se encontró una mujer Que tenía los pechos bien antojables Como decía un amigo mío Que lo que le gustaba se le hacía antojable Y le dijo, oiga, dijo ¿Cómo quisiera que me enseñara un pecho Este, por un billetito? Dijo, oiga, ¿y por qué nomás uno? No, dijo, porque se me hace que para los dos Dijo, no completo Dijo, pues, ¿cuánto traes, cabrón? Dijo, no, hombre, pues es que traigo nomás 100 pesos Dijo, no, hombre, digo, pues, por pinche 100 pesos Dijo, ¿cómo no vas y se los ves a tu mamá? Dijo, no, hombre, digo, pues a mamá Estás de los mamé, dijo Nomás que me quedé con mucha tentación Dijo, ¿por qué? Me destetó como a los cinco años Dijo, porque se empezó a quejar Que le mordían mucho la chiche Porque en aquellos años Me gustaban mucho los confites Que venían, los confetis Que venían en las bolsitas de las piñatas Y cuando me quedaba dormido mamando De repente despertaba y decía Mi hijo con una chingada Me mochas el pezón Y no, pues a los cinco años Me quitó la chiche Y por eso, pues ahora sigo Con una tentación bruta De ver chiche y agarrar chiche Pero casi nadie me las quiere enseñar Nomás en las revistas Y estaban grandes, pero Y no, me digan Como la naranja Ah, saluditos, saluditos A la raza de San Luis Potosí Tampico Tampico hermoso Una chulada esa pieza Le gustaba mucho a un tío mío Hermano de mamá Un tecatito Sí, un tecatito Este, lo compré friísimo Pero ya, ya se le está quitando un poquito Mientras viene el otro La raza de Aguascalientes Ah, raza de Aguascalientes Una chulada Ahora, ahora me asonce Me bañé con el agua un poco fría Quería que hubiera estado tantito más caliente Aguascalientes Pero me asonce Le metí un aparatito chingado Que la calentó nomás de la mitad del bote para arriba Y no, muchos saludos a toda la gente ¿Qué es el chiste del refrigerador, pelo? Ah, sí El chiste del refrigerador No, bien bonito que está ese Porque un señor Que tuvo poco estudio Tuvo poco estudio Y lo mandó su esposa Su esposa Con el nombre Con la marca del refrigerador apuntado Y él creía que decía General de Electric Llegó preguntando por un Por un refrigerador Que dijera General de Electric Y le dijo La mujer que despachaba ahí Oiga Dijo No, es General de Electric Dijo Y en la Electric Bueno, si usted dice que dice así Pues bueno Dijo Nomás que sea el que me encargo Mi vieja Dijo Porque es perta Estosísima Dijo Si no es la marca que ella dijo Capaz de devolverlo No, oiga Dijo Ahora verá que sí va a ser la marca Bueno, está bueno No, pues ya lo pagó Se lo empacaron y todo Y le dijeron Oiga Dijo ¿Y a dónde se lo vamos a llevar? Dijo Por favor Dijo Pues aunque pague el flete Dijo Pero Van a tener que llevármelo Dijo Hasta General Terán No, dijo Oiga No, digo Ahí sí es General Terán Dijo Oiga Pues quién chingado Les entiende Allá sí Allá sí era General Terán Ay, chingado Y le invito a la raza ¿Dónde vas a estar la noche? No, hombre Pues ahí vamos a estar Con un amigazo Con un amigazo Sagar José Luis Sagar Que casi, casi Se me hace que Ojalá que no me equivoque Pero se me hace que Trae marca Rodríguez Este Por favor Hay un José Luis Rodríguez No es José Luis Sagar No 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 Porque hay un Porque creo que hay un José Luis Rodríguez Conoces el Puma Acaba de estar con Tito El ranchero Ándele Tito el ranchero Con el chulo Con el chulo Lo vas a hacer chulo Cabrón se avienta ¿A qué? El chile El chile Ándele Sí, saluditos Saluditos El chile Sí, mi padre Yo paso por ahí Y ahorita llego ahí contigo Y ángel Y ángel Y ángel A los tres A los tres Saluditos Vamos a ver ¿Para qué más Seguimos Pelo Mande Dice Freddy Guzmán Que cuando vas a Tampico Ándele no Porque un día de estos Un día de estos Le echamos ganas Para allá Para Tampico ¿Cuándo te inviten Pilo? Sí, el día que me inviten Tengo muchas ganas De ir ahí a la playa De Tampico ¿A hablar pescado Pilo? Sí, ahí me gusta mucho El olor a salmón Y a sardina Y a atún Y a pescado Y ahora que Fíjense Ya ha habido años Atrás Que me toca bañarme También En la mera primavera Y ahora tuve que bañarme Ahora Porque la adelantaron Ahora fue antes No porque yo quería Bañarme hasta el 21 Y no Me tocó el 19 Saludito Bañadonga Con agua fresca Saludos ¿Para quién, Miguel? Saludito 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 Para toda la raza De Houston Desde Houston Para Lorena Tijerina Lorena Tijerina Saludito La raza de Lampasos Ah, Lampasos Lampasos Hay Lampasos Y Lampasitos Hay Lampasos Chicago Chicago Houston La raza de Houston La raza de Houston El viejo está saliendo chavo El viejo está saliendo chavo Para allá Para Coahuila Tengo muchos amigos Saludos Saludos Para los amigos Saludos para saludar Para los amigos Pero no le gusta Que le digan Juana Le gusta que le digan Juani Diciéndole Juana Y dice que prefiere Me fue una mentada de madre Saluditos también A mi hermana Juani La hermana Socorro Que a ver cuando van para la casa Porque ahí tengo unos dólares pagales ¿Y los doctores? ¿El doctor de Linares ¿Sí vino el cuarto o no? Ah, sí Sí Acabando de hablar con Juani Mi hermana Cuando dio un volteón por ahí Pero se pasó de corte Y que de rato Pues ahí viene otra vez Le dije Oiga Pues todavía sin saber quién era Le dije Pues ¿Por qué lo pasó ahorita Que se pasó? No, pues que voy viendo Que se va bajando el cuate Se bajó el cuate No, toda Le gustó muchísimo la potranca Le gustó bastante la potranca Me la va a comprar Me la va a comprar Y me va a poner los dientes Hoy nomás Eh, una chula Esos amigos Esos amigos Están bien raros Aprovecha Sí Sí Dice Juani Mi hermana Dijo de perrio Que te queden los dientes Nomás que hay amigos Que me desaniman Hay amigos que me dicen Hombre Te vas a pendejar Si te pones placas Todo el que se pone placas A los poquitos días se va Y quedan las placas Casi sin empezar Vas a traer placas 2019 Pilo entonces Ojalá Ojalá que las estrenen Este año Nuevecitas Sí, ojalá Ojalá Este Pilo te manda saludos Ernesto Javier Tamés Ah Ernesto Esto cayó tuyo De Allende Nuevo León Ah Ernesto Javier Tamés Y se me hace que hace poquito Nos vimos Lalo Aguilar De Nueva York Pilo te manda saludos Ándale Lalo Aguilar Saludos 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 Para todos los amigos Del Braille De Atongo De aquí de Allende De Buenavista Me acordé de dos compadres De Garrapatas Y como que no se pasaban Muy bien Y como tocaba Que el de Buenavista Tenía los ojitos Más cerraditos Que yo Y vivía Delicabón de los ojos Y el de Garrapatas Se la daba de rico Y cuando tocaba Que se encontraban Así en autobuses Con la ventana Se le decía uno al otro Le decía el de Garrapatas Adiós Ciego de Buenavista Adiós compadre Ciego de Buenavista Y el otro compadre Le decía Adiós compadre Rico de Garrapatas Rico de Garrapatas Cabrón Que te sabes Un chiste de urologo Tópilo de urologos Ah De urologos Pues sí Se uno de urologos De que De que uno que Que se orinaba mucho Se orinaba mucho Le fallaba el flotador Y había bien orinado Y era bien vergonzoso Era bien vergonzoso Y le daba mucha pena Andar orinado Y le decía a un vecino Oiga vecino Pues batalla porque quiere Hombre Y no lo deje a la vecina Vaya y cheque Vaya y chequese Con un urologo Pues sí Pero medio olvidadizo Medio olvidadizo Y ya estaba como De la camada mía O casi mayor Y no Pues este se asuntó Y fue y vi un psicólogo Fue y vi un psicólogo Este no Pues resulta que Para seguir igual Y no Pues a los pocos días Le dijo al vecino Oiga vecino Siempre no Se ha resuelto Se ha resuelto A ir con un urologo Dijo Dijo Ah la chingada Dijo Oiga Dijo Urologo Dijo Sí Dijo ¿Por qué? No Me dijo Fui y me apendejé Y fui a ver un psicólogo Y no Hombre Dijo Antes que Que vivo orinao Y me daba pena Nomás que iba a ver Nomás que iba a ver Al psicólogo Dijo Y ahora me vale madre Ahora me vale madre Y cuando andaron orinao Me dijo Que pues eran cosas Que se iban llegando Ay Benjamín Salinas Este mando Saludos Ah Benjamín Salinas Me acuerdo también De Benjamín Cepeda Un saludito Un saludito Al amigo Benjamín Cepeda De allá De los amigos Que son como familiares De los Telles De allá De Tencha De Beto Telles Juan Hernández De Cadereita De Panza Juan Hernández Saludos A todos Cadereita Ya tenemos ganas De ir ahí A ver si todavía Hay caldito Aunque sea Ahí en el barquito Hay cuajitos También Y uno que otro Loco Sí Ya se están acabando Dicen que ya nomás Hay un Un loco Nomás Pero en cada casa Te van a chingar El Cadereita El Cadereita Está creciendo mucho No No se crea No se crea Dicía Dicía Mamá Amigos La ventaja Que tienen Amigos La ventaja Que tienen Que en vez Si a pendeje Como que le da Lástima A pegarle Le da Lástima A pegarle De los Primo Pilo Dice Desde Freeber Texas Ah Quiero mandarle Un saludito Al primo Chuy 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 Salazar Chuy Salazar Rodríguez Una chulada Una chulada Hace poquito Me hizo un regalito Bien padre Me hizo un regalito Bien padre Como de 80 dólares Ahí no me voy a dar La raza mexicali Que se puede ver El programa Amigos Sigan las redes De José Luis Zagar O Zagar En el bar Desde el bar Eh Zagar Zagar desde el bar En facebook Y en youtube La transmisión es Hoy A partir de las 9 de la noche Ahí va a estar Pilo De las 9 para adelante Va a estar con Tito el ranchero Y Con el chulo Y Por supuesto Gracias Con el chulo Sin H Y por supuesto Con Zagar En las redes sociales Para que le manden Los saludos a Pilo Y le soliciten Los chistes El programa dura 2 horas Va a estar muy bueno El día de hoy Por las redes De Zagar Zagar desde el bar Facebook Y youtube Y parece Tocayo Que nos están diciendo Que Que podemos invitar A alguien Si de repente Puede llegar ahí A alguien a visitar Bueno más que sean Muchachas Pilo Si muchachas Si muchachas Porque pues muchachos Vamos mucho ya Si porque Es un par Si Va a invitar a una amiga Para que va a invitarme Si Va a ir una novia de Pilo Si No podemos decir el nombre Pilo No no Si dilo Dilo Chava Chava Que onda Pilo No no te creas No te creas Tampoco es de seguridad pública Que le quiero irme Cualquier día le presento a mi chava Chava Salvador No no te creas Jassiel de la Rosa Jassiel de la Rosa Te mando saludos Jassiel 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 Si Ah saluditos Jassiel Aquí va el amigazo Chalón De Nuevo León Dice que a ver si le consigues Unos 10 cales por mes De esos que tu consigues Jassiel Porque Porque le gusta Le gusta mucho La buchana Cuando andamos Fregaones de feria Le entramos a la buchana Se llama Don Pucho Don Pucho Oh saludos Jassiel Saluditos Saluditos Jassiel Ahí estamos Ahí estamos Prepárenos unos pollos Vamos a pasar por Guadalupe Eh wey En serio que si Jassiel Si Que onda Pilo Vamos a comer ahí con el o que No yo quisiera nomas media pechuguita Porque Porque las alas se me hacen muy flacas Jassiel Mándanos la ubicación Para llegar wey Por favor Llegamos de pasada Si vas a estar allí Si no no A ver si nos dicen que somos corberos Y invita al chaparro Chochonegger Para que tengan un encuentro Dos chistosos ahí Si lo conoces Pilo Al Chochonegger No yo conozco nomas a Jassiel No hay un chaparrito Que pega el palo Se parece que Que pacho Pancho A poco Si Está bien mamado Los conejos parecen liebres Parecen liebres los conejones Cabrones También conejos de engorda El chica si no tiene trabajo Ya está viendo todo Pilo dice Saludos para el grupo De los aparecidos Saludos para el grupo De los aparecidos Pilo Ándale Si Saludos para el grupo De los aparecidos Una chulada Una chulada Bonito Bonito nombre Gilberto Cárdenas Pilo Saludos desde Sacramento Coahuila Pilo Gilberto Cárdenas Son los familiares De don Federico Y el güero Cárdenas Y muchos saludos A toda la familia Vargas Y los Y los Este Cárdenas Yo también tengo Muchos familiares Cárdenas Primo Luis Cárdenas Ahora estuvimos platicando Un ratito Pero Hubo un fallo en el teléfono Y se cortó Ahí enseguida hablamos Primo Primo Luis Cárdenas De Jalisco Muy amigo de los Ocaña Dice Armando Cadena De San Antonio Texas Saludos Checo Segura Saluditos hasta Corpus Christi Ay Checo Segura Ah saluditos Saluditos ya que me acordé De San Antonio Texas Saluditos a Ruli A Ruli Rodríguez Ya le calcé su cuaco Bien calzadito Te vienes Con billetes De todas las numeraciones Porque ocupo De a 100 De a 50 De a 20 De a 5 Y de a 2 Y de a peso también Desde Houston Javier Ríos Acá nos vemos Compare Checo Segura Que no se te olvide El encargo Saluditos Al primo Al primo Javier Tamer Rodríguez Que tiene una chulada De nombre y apellido Se llama Javier Tamer Rodríguez Saluditos primo También te voy a calzar tu cuaco Ya Ya también te voy a calzar tu cuaco Nomás por 20 dolaritos Ahí si me quieren armando Le hace Rey Vaquera Dice Saludos desde Minnesota Desde Minnesota Que muy buenos chistes Pilo Mira Pilo Rojas Un tocayo tuyo Te saluda Que le mandes un saludo A Fernando Ah San Fernando Tamaulipas San Fernando Tamaulipas Un saludito Tocayo Para todos San Fernando Tamaulipas Ahí estamos Dicen que está bien frío Para allá Pilo Si no Como no Que bueno Que bueno Que se tarde La canícula José Luis José Luis Desde el blanquillo Desde el blanquillo No volvió No volvió No volvió No volvió No volvió José Luis José Luis Desde el blanquillo Desde el lerdo Durango Muchos saludos Muchos saludos A toda la gente Dice que le baté Las Tecates A Zagar Ah Que bueno Pilo Bueno La última invitación Pilo Hay mucha gente conectada Carlos PT Dice para Eugenio González De la Carta Blanca Montemorelos Ah Eugenio González Que regreses el cinto Costó 100 dólares No hombre Pues ahí te encargo Oye te has aumentado Y para el rancho Ya se ganchó Hay jocos Quesos Gorditas de harina Este Y tengo 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 más cintos de venta Tengo más Fiaos Si tengo más cintos de venta Fiaos Ahí te encargo Para fiarte otro Para que se junten dos Alejandro Fernández Dice Pilo Ahí voy Por los quesos Alejandro Hernández Ah Hernández Ya me había alegrado yo Dije a la chica El chico de Vicente Saludos Mi primo Iván Le pone un oxo a Pilo Dice que Es una persona que te admira Muchas gracias Antonio Pérez Saludito desde Dallas, Texas Para Pilo Chistes Saludos Para Omar De Castaños, Coahuila Guadalupe Núñez Miguel Martínez Desde Dallas, Texas Que manden saludos A Oaxaca Pilo A Oaxaca Donde nació Benito Juárez Sí, no Muchos saludos Saludos para Pilo Saludos para Pilo Hay mucha gente conectada Para la prima La prima Paloma Guzmán Me acordé cuando me estaba poniendo la corbatita esta Ella me la regaló La prima Paloma Guzmán Saludito prima Para usted Para toda su familia Para toda su familia Para todas sus hermanas Hermanos y todos Hijos y todo Desde Sebastián, Texas Saludos a Carlos Mejorado Desde Mexicali José Valdés Don Lupe Para Cadereita Saludos para todo Cadereita La raza de la loma Ahorita vamos a pasar por ahí Por Cadereita Aquí vamos Desde Culiacán Y dígale a Zagar Que no sea tan tacaño Con las chelas No, tiene que soltar De perdido un par de... No, no Le va a ir de buena Le va a ir de buena Porque Ando medio fregadón de la garganta Y ahorita no está muy tecatoso Pero no, hombre Como quiera Se conforma uno Dice a papá Que dado Había que conformarse Con lo que nos dieran Con lo que nos dieran Nos conformamos ¿Y pagado, mi loco? Pagado Hay que medirnos Y... Para hacerle como el que Llegaba ahí Era bien corbero Y le dice No, es que No creo que no quieras Una chela Con lo corbero que eres No, me dice Hay un de llego Y que sea corbeado Hasta quedar tirado Y le dicen Oye, ¿cuándo las pagas, cabrón? No, cuando las pago Sí, chupo calmado Y así yo voy chupando Bien calmado Porque aquí hay chota El retén, Pilo El retén de la loma Primos, garagos Esas lucecitas, cabrón Cómo me caen de bien ¿Dónde sabes Algún chiste de policías, Pilo? Oiga, pues me acordé De uno de hace muchos años Que me lo contó un amigo Pues ya se me olvidó Si me contó a los dos O nomás uno Pero uno de ellos fue Que no me acuerdo Si yo se lo conté Y el güey me lo contó a mí Que una relojería Una joyería Que robaron en el centro de Monterrey Este, otro día Amaneció uno ahí Medio sospechosón Pero no me estaba bien fregado El pobre Y oliendo así Zarolo Y cositas que se les hace Que huelen bonito Y hacen bien Pero hacen mal Y andaba así medio Haciendo muy mal La pergenia Y llegaba como hicimos A ver en el rancho Andaba haciendo muy fea Muy fea pantomina Y pues el orillita De la joyería Que amaneció robada No, pues que lo pesca La fuerza civil Lo pescó la fuerza civil Este Y lo comenzó a zambutir A un tambonón de agua negra Que estaba ahí A un lado de la De la joyería Y yo no diga ¿Qué pasó? Digo, ¿por qué? Tan delicado Con esta mugre ¿Qué atoría? No, cabrón Le dieron un zambutidón, cabrón No, ¿por qué hacen eso? No, dijo No te vayas pendejo, cabrón Dijo Cortan los relojes Y le zambutían la cabeza Para entre el tambor Y le decían ¿Cuántan los relojes, cabrón? Oiga, dijo No la frieguen Dijo Zambuta el menú Tambu y agua más limpia Dijo No, hasta no se ve ni madre Creía que lo estaban zambutiendo A ver si había relojes Para entre la barrica Pero no te veas pendejo, cabrón Dí la verdad No, pero Yo soy viciosito Pero no rotero Oye, pero te están viendo 350 personas Sin contarnos Los otros cuatro Se me hace que no caben En el club de leones, pilo No, muchas gracias Muchas gracias Échale la última invitada, pilo Para que te vean a la noche Ándele Sí No, hombre Pues nos vemos a la noche Gente de todos Los que nos estén viendo Nomás que no vayan todos Porque no caben Pero no, hombre Hay alguien que quiera ir Este Ahí los esperamos Ahí con Sagar Con Sagar ¿Cómo se llama ahí? Sagar en el bar Sagar en el bar Sí Sagar ahí en el bar Sagar ahí en el bar Por las redes sociales Y acá se seguro Que va a haber que tomar Facebook y YouTube Sagar del bar A partir de las nueve Amigos, nos vemos De las nueve para adelante Ahí nos vemos gente Desarra a todas las nueve De las nueve para adelante Saluditos 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 a toda la gente Que nos vio Y dispensenme los ojos Que soy para mandar salud Pero ahí poco, poquito Me voy a hacer el tiro Yo voy por la escuela Yo voy por la escuela